Ya voy a armar todas las decoraciones de México, voy a hacer un Pancho Villa de Papel Maché por este lado Voy a hacer un Miguel Hidalgo de papitas en la charola para que la gente... Los cupcakes de Vicente Fernández no me han llegado Mijo, ¿quieres una banderita? ¿Sabías que fue botada la bandera más bonita del mundo? ¡Mágica! Toda la semana vamos a comer mole verde, arroz blanco y chilaquiles ¡Méxica! ¡Yo México! ¡Esto! Es un harapo que tenía por ahí ¡Qué raro que no me lo hayan visto! Siempre lo uso Es mi estilo Aquí tiene el disfraz, oiga, gracias Te voy a encargar un menudo, un pozole, unas flautas, unas gorditas y una borchata, porfis ¿Por qué? Este, si le puedes quitar porfis lo que viene siendo la lechuga Sin lechuga, porque no me gusta ni el repollo ¿Sale? No le eches tanta crema ¿Pica la salsa? No me voy a arriesgar Quítale la salsa y el agua de chata, cámbiamela por una Coca, please Pon algo más mexicano Pues de regulo caro, Julio Nálvarez, Vicente Fernández, Toy Infante, Paquita, algo para bailar Esta, 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 esta Y si la corpones y el balde Esta himbra es mala Dale canelo, dale, 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 wey, te dije que el canelo cada vez no asició ¡Dale! Bueno, como les decía Todo eso del food y todas esas cosas Es una cortina de humo Para tener a todos los mexicanos embobados Yo no caigo, la verdad yo no caigo Ya va a empezar, ya va a empezar ¡Dale! Ya me acabé la quincena ¡Viva México! ¡México! ¡Viva México! ¡Viva México! Sí, güey, entonces venía a caer ¡Ey, imbécil! Fíjate, estúpido, por eso México no progresa Y está como está, maldito machista Inútil Pinche vato brotero ¡No quiero! ¡No, no quiero! ¡No quiero! ¡No, no quiero! ¡Les dije que no! ¡Que no! ¡Que no quiero! ¡Mijo, entiende! ¡Que no quiero! ¡Que no! ¡Me voy a morir ahí! ¡Me da un infarto! ¡Que no! ¡No, no! ¡No, párenlo! ¡Párenlo este juego! ¡Párenlo por todo! ¡Que entero! ¡Ay, total! ¡Es puente! ¡Es puente! ¡Es puente! ¡Es puente! ¡Párenlo! 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 ¡Qué va a pensar mi mamá si ve así! ¡Y todos me miran, me pitan, me gritan porque sé que estoy linda porque todos me pitan y todos me miran, me miran! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!